Es un tema que nos preocupa y nos ocupa, que son los incendios forestales, que se empiezan a dar, porque la temporada de incendios forestales y que en las próximas 72 horas vamos a estar en un nivel muy alto, no es un nivel extremo, pero es importante y agradecerles a ustedes empezar a hablar de esto, porque esta información seguramente nos va a mantener en vilo de acá hasta entrado el mes de marzo, que es donde termina lo que refiere a los incendios forestales, y es algo que ya empieza a tener repercusiones, por lo menos no tanto periodística, pero sí los bomberos con mucho trabajo, tanto los bomberos voluntarios como los bomberos de la policía de la provincia, y en ese sentido nosotros nos venimos preparando con diferentes áreas municipales, con los bomberos por supuesto propiamente dichos, y con acciones que llevamos adelante con la comunidad y los barrios para eso mismo, estar preparados en una mitigación más efectiva, en una realidad que nos toca, no solo a los marplatenses, sino a la provincia de Buenos Aires y al resto del país, estas eventualidades que tenemos que estar atentos y tenemos que empezar a poner atención y el foco de atención en los vecinos para saber cómo las podemos prevenir. Si bien en temperaturas altas, por la lógica del verano, hay una sequía muy importante, ¿eso contribuye? Sí, totalmente, como decís vos, nosotros sabemos que estas características de incendios forestales más graves, más recurrentes, con más cantidad, se vienen dando en los últimos 3 años, la combinación y la medición de los incendios forestales no solamente tienen que ver con la temperatura, las elevadas temperaturas, sino algo que vamos a tener los próximos días que son los vientos. Entonces la característica de viento, temperatura y sequía, como bien mencionas vos, son los condimentos que hacen a los incendios forestales. Por eso también es importante saber que en la página de la municipalidad se publica todos los días cuál es la característica de cada una de las jornadas para saber dónde estamos parados. Hemos puesto muchos más carteles de lo que habíamos puesto ya hace 2 años atrás, con el acompañamiento de los vecinos de los diferentes barrios, que habla del índice de incendios forestales y también lo que te mencionaba, no solamente llegar al vecino a través de ustedes, sino también con acciones puertas adentro que tienen que ver con la mitigación de este fenómeno, que nos va a mantener en vilo, que para que se den una idea, manejamos estadísticas de casi 900 incendios forestales en una temporada estival, es un número muy alto. No pensar en un incendio forestal como un gran bosque, porque el incendio forestal de un terreno baldeo está caracterizado como tal, por lo cual también puede generar daño a las personas, pérdidas materiales. Así que es muy importante. Nosotros el año pasado, y recordaba hace poco con el jefe de bomberos, entre el 8 y el 10 de diciembre tuvimos un incendio muy grande en el Marquesado, donde tuvo envío a todo ese sector y fueron casi 48 horas de trabajo. Bueno, la idea es que entre todos podamos tener acciones de prevención, que eso no comiencen y si los incendios en algún momento son una realidad, los bomberos tengan el apoyo, no solamente de la comunidad, sino también del Estado Municipal, para poder sofocarlos rápidamente.